YouTube limitará la calidad de videos en todo el mundo un mes. YouTube reducirá la calidad de las imágenes en todo el mundo a partir del martes. Una medida del sitio de videos más popular del mundo para aliviar el tráfico de internet durante la pandemia de coronavirus. YouTube reducirá la calidad de las imágenes en todo el mundo a partir del martes. Una medida del sitio de videos más popular del mundo para aliviar el tráfico de internet durante la pandemia de coronavirus. En los próximos días, los usuarios verán los videos de YouTube en definición estándar, dijo la compañía, y añadió que podrán cambiar el ajuste a alta definición si lo desean, pero tendrán que optar por ello. YouTube, parte de Alphabet Incorporated, está ampliando una política que ya aplicó en Europa, donde los reguladores han solicitado a los servicios de contenidos importantes como Netflix Incorporated y Amazon Prime Video que reduzcan el uso de ancho de banda. El uso de servicios de retransmisión de contenido digital ha aumentado en las últimas semanas conforme cientos de millones de personas se quedan en casa para contener la propagación del virus. El uso de YouTube se ha disparado históricamente por la noche, cuando las personas no trabajan, pero ahora el consumo es más constante durante todo el día, dijo la compañía. La transmisión de videos requiere más ancho de banda de internet que la música, los mensajes o los mapas debido al tamaño de los archivos transmitidos. Le fue el mayor consumidor de volumen de tráfico en internet el año pasado, justo por delante de Netflix, según un estudio de Sandine, una firma de análisis de redes. Recientemente, el tráfico de YouTube ha aumentado aún más, según informó Sandine la semana pasada. Continuamos trabajando estrechamente con gobiernos y operadores de redes de todo el mundo para contribuir a minimizar el estrés en el sistema durante esta situación sin precedentes, dijo Leen un comunicado. YouTube también se una a las medidas que están aplicando algunas plataformas para frenar la demanda de internet en todo el mundo. Han anunciado que se reducirá la resolución predeterminada de los videos a 480p, una medida que se aplicará por los próximos 30 días. ¿Qué significa esto para los usuarios? Ya sabrás que cuando ves un video en YouTube, no siempre te sugiere la misma calidad en la reproducción. Esto depende de una serie de factores, como la conexión, el video, el dispositivo, etc. Así que la resolución que te recomienda YouTube de forma predeterminada no es la misma, pero siempre es la mejor resolución posible en tus circunstancias. A partir de allí, puedes cambiarla a la resolución que desees. Esta dinámica es la que sufrirá un cambio durante este periodo de tiempo. YouTube tendrá 480p como resolución predeterminada, sin importar el resto de las características. En los que tenga que optar por una calidad menor, una medida que se anunció en Europa y ahora se extiende a todo el mundo. Tal como mencionan en Bloomberg, este es el compromiso de YouTube en vista de la situación por el coronavirus. Continuamos trabajando estrechamente con gobiernos y operadores de redes de todo el mundo para contribuir con nuestra parte y minimizar la carga en el sistema durante esta situación sin precedentes. ¿Esta resolución se podrá cambiar? Sí, podrás cambiar la resolución de forma manual para reproducir el video a la calidad que desees. Sin embargo, si quieres contribuir con esta iniciativa, y el video solo es para entretenimiento, puedes optar por una resolución inferior a la que acostumbras. No te afectará de forma considerable y estarás aportando tu granito de arena para disminuir la carga de internet en este periodo tan complicado.